Comparetia falcata Comparetia falcata, qué placer mostrar esta planta, porque la Comparetia falcata, primero es originaria de Colombia, se encuentra a esta altura, más o menos a 2.000 metros, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Esta planta es una planta bien especial porque la Comparetia falcata, su color es púrpura, se encuentra en todas partes, se prolifera por todas partes, se pega de los pinos, araucarias, de los guayabos, en todas partes se ve, se pega de cualquier estructura. Pero esta falcata alba sí es bien especial porque no la conocía, este color yo diría que prácticamente es nuevo porque alba nunca se había visto, nadie la tenía. Afortunadamente esta planta la encontramos en Calima, es una planta que ya le sacamos semilla para poderla reproducir y entregársela a todos los amigos hobbies de las orquídeas porque realmente vale la pena que todo el mundo la tenga y así garantizar que este color nuevo se vuelva común y todos los aficionados a las orquídeas la tengan. Es una planta que es epífita, la tengo sembrada en un palito con un poquito de musgo, ella ya tiene todas sus raíces colonizadas por todas partes y este medio, esta forma de cultivo yo creo que es lo ideal para esta planta. Esta planta se puede fertilizar con un fertirriego cada semana o se le puede poner aquí una especie en un poquito de osmocote dentro de una media velada, se hace una bolita y se cuelga ahí y cada vez que se remoje en esa media velada sale un poquito de osmocote y va fertilizando la planta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!